Hackean y eliminan el canal de HolaSoyGermán Así es, el canal de HolaSoyGermán fue hackeado hace unas horas Y contaba con 43.7 millones de suscriptores Algo que nunca queríamos escuchar se volvió realidad Pero más que el hackeo se dio la sorpresa que perdió Germán más de 20 millones de suscriptores En cuestión de minutos Donde borraron todos los videos de la parte principal y pusieron el nombre X4 Pero si buscas en YouTube HolaSoyGermán te aparecerán los videos Pero sin la foto de perfil y a lo que entras dice este canal no existe Algo la verdad muy extraño Pero si entras a algún video de Germán te sale todo normal con el nombre HolaSoyX4 Pero no existe Pero después de intentar varias veces te aparece el canal en donde no tiene nada En los videos solo tiene estos 3 videos, en vivo nada Lanzamiento tiene una lista de reproducción y nada En la información sale esto El canal se unió el 21 de marzo de 2019 No entiendo que es lo que pasa Muchos dicen que en la mañana subió este video Ok Pero que es esto Todos creíamos que suba un video pero no así Solo esperemos que Germán recupere su canal